Música Locamente enamorado estaba yo Pero un día de repente ya cambió Ahora techo seamos ya no hay Ahora techo no te aguanto más Todo el día ya le gusta discutir Pero entonces termino, llego a su fin Ahora techo seamos ya no hay Ahora techo no te aguanto más Música Y ahora voy a buscar a una chica Que le guste el sexo como a mi Que no tenga peros para nada Porque voy a empezar desde aquí Música Hay que damarlo antes de hacerlo Hay que damarlo antes de hacerlo Y luego a darle sin parar Todo el amor que puedas dar Hay que damarlo antes de hacerlo Hay que damarlo antes de hacerlo Y luego a darle sin parar Todo el amor que puedas dar Y vamos así, así Haciendo palmas Así, así No te quedes parado Ahí, ahí Que la onda va a seguir Locamente enamorado estaba yo Pero un día de repente ya cambió Ahora techo seamos ya no hay Ahora techo no te aguanto más Música Todo el día ya le gusta discutir Pero entonces termino, llego a su fin Ahora techo seamos ya no hay Ahora techo no te aguanto más Música Y ahora voy a buscar a una chica Que le guste el sexo como a mi Que no tenga peros para nada Porque voy a empezar desde aquí Música Hay que damarlo antes de hacerlo Hay que damarlo antes de hacerlo Y luego a darle sin parar Todo el amor que puedas dar Música Hay que damarlo antes de hacerlo Hay que damarlo antes de hacerlo Música Y luego a darle sin parar Todo el amor que puedas dar Música 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 Música